El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acompañó al presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia en la que abanderó a las patrullas costeras Arm-Uxmal PC-335 e interceptora Circini PI-1416 en el muelle turístico de esta ciudad y puerto. En compañía del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, realizaron un recorrido en el que el capitán de corbeta, José Antonio González Huerta, explicó las características de las embarcaciones, firmando finalmente el libro de visitantes distinguidos. Con este acto, las unidades izaron por vez primera sus banderas y causaron alta en el servicio activo de la Armada de México. Construida en el astillero 1 de la Marina de Tamaulipas, la misión de la patrulla costera Uxmal es recorrer las costas y litorales mexicanos para resguardar la seguridad exterior e interior, así como hacer valer el Estado de Derecho y salvaguardar la vida en el mar. Mientras que la patrulla interceptora Circini, construida en el astillero de Marina 3 de Coatzacoalcos, tiene el cometido de vigilar la zona económica exclusiva y defender las aguas nacionales.